El índice de testosterona El índice de testosterona es altísimo En mujeres como usted es normal ¿Y cómo son las mujeres como yo? Inteligentes, poderosas Y ganan cuatro veces mi sueldo, por lo menos ¡Soy el Stigerman! Muy bien, estupendo Buenas noches Ciro, ¿has visto mi cartera? No la veo Soy la canguro Fenomenal No me la imaginaba así ¿Así como? Con esas tetas Las tuyas son pequeñas, te fastidia ¿Pequeñas? ¿Te quieres operar? ¿Te quieres operar tú la polla? Una polla bonita Es muy excitante Soy una cornuda Disculpen, llevo cuernos y no quepo por las puertas Esa tía no significa nada ¿Quieres casarte conmigo? Buenas noches, Jack ¿Qué pasa, Sofía? Son amigas de la infancia que me adoraban y quiero retomar el contacto Hay que ver lo mal que hablaban de ti en el instituto Todos decían lo mismo Hay que partirle la cara a esa puta ¡Esa zorra! Quieto ahí Vaya, creía que era más joven Buenas tetas Muy amable Son operadas No ¿Perdón? Bueno, sí No, no lo sabía No puedo más, Pierre Quiero ser una mujer Ya no soy una mujer Solo soy madre Quiero champán Quiero burbujas Quiero que revienten Que exploten Quiero arcoiris Incluso sin lluvia Vale, buenas noches Es lo que quiero, Pierre ¿Dónde está su mujer? Estoy soltera Don't ask me why Don't ask me why Don't ask me why